¡Cuidado Nakamas! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡El Viernes de One Piece! ¡Se acerca! Poco a poco, ¡vamos! Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un PIR Es una sección que lleva toda la vida con nosotros y de vez en cuando es como que sin quererlo Estoy tres semanas sin subir un PIR Entonces, a partir de haber decidido que no voy a permitir eso y voy a hacer más frecuentemente esta sección Porque además creo que es de las que más gustan a los Nakamas Y además, Nakamas, poco a poco vamos a ir abriéndonos, ¿vale? Ya sabéis que yo soy muy fan de crear secciones, ¿no? Rincón del Nakama en aquel entonces, One Piece en un minuto, PIR, debates, elecciones de Nakamas Me encantan las secciones y creo que va siendo el momento, tarde o temprano, de abrir alguna de ellas Pero bueno, eso será de aquí a poquitos días, poquitas semanas o lo que sea Hoy toca, pues eso, Nakamas, no hace falta que lo grite, ¿no? Pues lo voy a gritar, PIR Como siempre, antes de empezar, Nakamas, me encantaría pediros que os suscribáis al canal Mirad este número, ¿lo veis, no? ¿Veis el número? No os da toque que no esté en 160.000 Nakamas porque a mí me da mucho toque Así que, por favor, si no estás suscrito en el canal, me acabas de descubrir o sea lo que fuere Nakamasueli, ayúdame a subir este contador y ponerlo de una vez por todas en 160.000 Que está costando, ¿eh, Nakamas? Estáis haciéndolos derrogar No me enrollo más, Nakamas, y vamos a empezar con el PIR Y es que tiene Noe el honor, el placer, el gusto de empezar con dicha sección en este vídeo de hoy Con la siguiente pregunta PIR Si la fruta de Luffy lo hace feliz, alocado y siempre sonriendo ¿Qué pasaría si estando en GR5 muere un Nakama del barco? ¿Seguirá feliz? ¿No crees que le quita seriedad? ¿No se parecería a la maldición de Kaido con las manzanas fake con el pueblo de Wano? No, porque a ver, esto cabe destacarlo creo porque es algo que tal vez la gente haya entendido mal Y no es que Luffy cuando alcanza GR5 es que empieza a descojonarse como si estuviera poseído O como si tuviera precisamente el efecto adverso, el efecto negativo de comer una Smile Que es que no puedes parar de reírte, eso no es así Luffy con el GR5 lo que consigue es ser Luffy en su máximo esplendor Es decir, Luffy de normal está siempre riéndose, haciendo cosas ridículas Pues con el GR5 lo que hace es liberarse literalmente de cualquier clase de límite De cualquier clase de bloque emocional que prohíba esa sensación pura de Luffy Entonces Luffy en un GR5 es más fácil que se ría y más fácil que haga el ridículo Pero eso no implica que no pueda estar serio Es más, ya hemos visto a Luffy en este combate en GR5 con caras serias y sin reírse O sea, por aquí me imagino que encontraré algún coloreado de dichas imágenes que estoy diciendo Y os los pondré por aquí Pero hemos visto más de una vez a Luffy ya serio efectuando el puñetazo Entonces, no va a quitar seriedad al asunto en el sentido de que si muere una cama Pues se empieza a descojonar Eso no va a pasar Pir, ¿qué pasaría si te comes dos frutas del diablo pero una de ellas es la fruta de Brook? Mira, un pájaro Adilene hace la siguiente Pir, ¿crees que ahora que Luffy derrota a Kaido, quien es él actualmente, tiene la recompensa más alta en One Piece Sumado a que el gobierno mundial ya sabe que su fruta es la Nika Nika no Mi La recompensa de Luffy sea la más alta del mundo pero sin llegar a rebasar la de Roger O que incluso en su cartel de búsqueda cambia su estatus a solo muerto Saludos Salud 3 Empezando por el final Algo que normalmente no hay que hacer El gobierno mundial sería gilipollas, imbécil, subnormal y de ahí para arriba Si ordena a Luffy como un wanted con el solo muerto Sería tonto Porque si está matándolo La fruta se reencarnaría en algún lado Y de nuevo tendrían que ponerse a buscarla De hecho es mejor entregarlo only a Life Solamente vivo Para que lo entregues Y ya ellos lo maten y se queden con su fruta Aún así, bueno Obviamente no creo que pase eso Yo creo que va a ser un Death or Alive igual igual Un cartel de toda la vida Sobre todo por no levantar sospechas Y por otro lado Sí que creo que la recompensa de Luffy va a tener una gran subida en este arco de Wano Puesto que por un lado se revela la Ito Ito no Mi modelonika Y por otro lado porque ha derrotado a Yonko Y es más Entre los Supernovas han derrotado a dos Yonkos Entonces si Luffy solamente habiendo enfrentado a Big Mom Ya se le ha subido la recompensa de 500 millones a 1500 Entendemos que derrotando a un Yonko Y siendo partícipe de la caída del otro Yonko Como es Big Mom Obviamente va a tener una subida muy importante De ahí a que sea superior a la de Kaido y tal Pero inferior a la de Roger Lo veo muy complicado Porque no solamente es el factor de que haya derrotado a un Yonko También hay dentro factores como el tiempo Kaido, Big Mom, Sanz y compañía llevan décadas en la piratería Y esa recompensa ha ido subiendo progresivamente Luffy lleva dos años de mierda en la piratería Tres años Y eso, tener una recompensa tan fuerte por uno de esos actos me parece excesivo Que acabará teniéndola, por supuestísimo Pero porque la va a liar aún más O sea, ahora mismo creo que Luffy va a tener una recompensa altísima De un nivel de Yonko O sea, Kurohige era Yonko con 2000 y pico millones Pues Luffy va a tener más de eso Yo creo que Luffy a los 3500 millones, más o menos Puede alcanzar Es decir, que se le suban 2000 millones más La recompensa que tiene actualmente Pero no creo que supere la de Kaido y compañía Porque me parecería demasiado Para el momento en el que estamos de One Piece Aún así, ya os digo que yo creo que solamente quedan dos subidas de recompensa Esta de Wano, que le pondrían 3500 millones Y la que se dará después de derrotar a Kurohige Y de volverse el rey de los piratas Pues que esa yo entiendo que serán 5600 millones Superando por un poquito la recompensa de Roger Y poniéndose en el famoso 5-6 Go-mu De la teoría que todo el mundo conocemos De que Go es 5, Mu es 6 en japonés antiguo Y si lo juntas es Go-mu De Go-mu, Go-mu no mi Pues 5600 millones sería un precio redondo Además superando por un poquito a Roger Yo creo que serán esas dos subidas Y ya con la máxima recompensa Con los 5600 Será cuando irá como rey de los piratas A enfrentar al gobierno mundial Y derrotarlos Y claro, después de eso Obviamente no va a tener una subida de recompensa Así ahora hace la siguiente pregunta Pir, ¿Crees que algún Muigwara Aparte de Zoro y Luffy Llegará a tener Haki del Rey? Esta respuesta es un depende Porque Sanji no creo que vaya a tener Haki del Rey Y va a estar ahí el efecto diferenciador Entre Zoro y Sanji Para poner a Zoro Vicecapitán en principio Como un poco por encima De Sanji Con el Haki del Rey Y haciendo ese paralelismo Con Rey Leight Que sí que lo tenía En la tripulación de Roger Y Scooper Gavan en principio Que sepamos no Y él depende Está porque ninguno de los Muigwaras actuales Considero que lo vaya a tener Sin embargo Si finalmente Yamato Se acaba uniendo a la tripulación Yamato ya sabemos Que tiene Haki del Rey Y Yamato Sería una especie de Oden En la tripulación Una Kama que entró bastante tarde En la tripulación Que tendría Haki del Rey Y que es una especie De Nakama un poco peculiar Es decir Como anexado De una manera bastante diferente Además cumpliendo el paralelismo Oden y Yamato Oden tenía Haki del Rey Pues Yamato también lo tiene Gilber hace la siguiente pregunta Pil, ¿cuál ha sido el momento En el que descubriste Que One Piece Sería un antes y un después En tu vida? A ver Realmente Claro Llevo 7 años Casi hablando de One Piece En Youtube Entonces ha sido algo Muy progresivo ¿Vale? Yo diría que no ha habido Un punto clave concreto De inflexión Generalizándolo Diría que Que fue One Donde más Profesión Profesión Que lo hice profesional Porque es cuando Entramos en pandemia Cuando abrí Cuando me abrí el Twitch Cuando me ha abierto El TikTok Cuando He dedicado más seriamente A crear más cantidad Intentar hacer más calidad De vídeos en Youtube Entonces El punto más Donde lo he llegado A hacer profesional Ha sido en Wano A principios Sin embargo Creo que El punto donde Para mí Independientemente De profesional o no Donde de verdad Me empezó a marcar One Piece Fue literalmente Desde el momento Uno de la serie Porque la empecé a ver Cuando ya tenía Ciertos recuerdos De haberla visto de pequeño Yo vi hasta Skype De pequeño Pues prácticamente Como todos hemos visto De pequeños En España Por lo menos Hasta Skype Y cuando empecé A verlo Desde el principio De nuevo Ya pues con 18 años Ahí Fue como Como que Iba gustándome mucho Trayéndome muchos recuerdos Y nostalgia Hasta ya llegar Al punto De Water 7 Donde no lo vi Y tenía unas ganas Terribles de verlo Entonces diría Que me enganchó Fielmente Y de manera De verdad Desde el minuto uno Cuando lo volví a ver Tengo dos preguntas Una tonta Y una seria Pir Como caga Brook ¿No crees que Se está inflando Mucho el poder de Luffy? Digo Estamos viendo Como un Kaido En las últimas Le pelea de igual a igual Si Kaido estuviera Al 100% Le pegaría una paliza Al Luffy actual Me gustaría saber tu opinión Vale Bueno Vamos a ignorar La pregunta tonta Y vamos a ir directamente A la de verdad Yo creo que este tipo De cosas Oda realmente Es que Ni se lo ha llegado A plantear O sea Es bastante Contradictorio Que un esqueleto Que no tiene Cuerpo por dentro Más allá De puramente huesos Pueda cagar Pero sin embargo Luego vemos Que por ejemplo Puede echarse eructos Y echarse pedos Y atufar a la gente Y eso Requiere de un sistema De un sistema Pues de órganos Y demás Que Brook en principio No tiene Sin embargo Puede hacer esas cosas Entonces si puede hacer eso Yo entiendo Que puede cagar Entonces Es toda una fantasía Y es muy difícil de explicar Vito KR Hace la siguiente pregunta Pero si Luffy Estaba a punto O murió Antes de despertar Su fruta ¿Por qué nadie de su flota Llegó si tienen Beaver Card? ¿O crees que ahora Se lo guardará para el final? Saludos desde Chile Vito Amigo mío Ha sido como hace 10 minutos De la batalla Cuando Luffy Ha estado a punto De morir Que nosotros Y ya tenemos Un mes y medio Dos meses Con el year 5 Pues es porque Semana a semana Descanso Descanso Pero en realidad Lo que es en el combate Luffy en year 5 Llevará 10-15 minutos O sea Hace 10-15 minutos Bartolomeo Ha dicho Luffy se está muriendo Así que Si aparecen Dales un poco más de tiempo A los pobres Que todavía están asimilando Que Luffy se estaba muriendo Aún así En principio Si que abro la opción A que aparezca Es algo que comenté Hace relativamente poco Yo siempre he pensado Que la flota Se la está guardando Para el final Para la guerra final Y es más A día de hoy Sigo pensando Más firmemente eso Pero cada vez veo Más posible Que aparezcan en Wano Ya sea para repeler A los barcos Del gobierno mundial Ya sea para ayudar Al propio Luffy Visto que la Beaver Car Se estaba quemando Sea para lo que sea Que hagan una pequeña actuación Para demostrar el poder Que tienen Y que efectivamente Van a ser útiles En la guerra final Tampoco me importaría Pir ¿Quién te gustaría Que derrote a Kainu Sabo o Gar? A ver A mí en realidad Me gustaría más Que fuera Sabo Puesto que Sabo Tiene como más Lógica Que enfrente a Kainu Puesto que Garpe Es un marine Y Sabo un revolucionario Entonces tiene más sentido Que Sabo sea Quien lo haga Y además Por el tema de siempre De que como él Tiene la mera mera Pues que el siguiente usuario De la mera mera De Ace Es decir Sabo Vengue tanto a su hermano Como a los poderes Que no fueron capaces De derrotar al magma De Akainu Sean en Sabo Básicamente Pues lo veo más viable Aunque he de decir Que un puñetacito Así suelto Tonto Rondegar En toda la cara A Akainu Un poco a modo De quitarse ahí La espinita clavada No me importaría Peer ¿Qué contenido te gustaría Que hiciesen en las películas De One Piece? Historia canon Fuera de lo que haga Luffy Aventuras random Con los muy iguales Etcétera ¿Crees que Keith Podría matar a Sanks? Soy nuevo en los Peer Pues bienvenida Mi querida Néstor No creo que Keith Pueda matar a Sanks Ni de coña Ya hemos visto Que entre Keith y Lowe Entre los dos Les está costando horrores Derrotar a un Yonkou Y por lo menos para mí La Yonkou más débil Como es Big Mom Entonces Que solo Keith Pueda derrotar a Sanks Lo tiene claro Y respecto a qué contenido Me gustaría que hicieran En las películas Yo creo que aquí hay Más o menos Bastante unanimidad Entre la mayoría de Nakamas Y es que A mí lo que me gustaría Sería que en las películas Nos cuenten historias Que Oda no pueda contar En la serie Pero que realmente Aporten a esta Como por ejemplo La batalla de Garp y Roger Contra los Rocks La batalla de la venganza Entre Marco el Fénix Y los ex Nakamas De Shirohige Contra Kurohige Esa clase de películas De Rocks Y demás personajes Que tal vez No están siendo tan desarrollados En la serie Y con una película Pues mira Podrían tener su momento De gloria Abraham pregunta Pir ¿Crees que aún podamos ver El pasado de Kaido O Goda nos volverá A dejar como payasos? Todavía estamos a tiempo Aunque es verdad Que poco a poco El maquillaje del payaso Ya va siendo puesto Pero bueno Realmente todavía Estamos un poco a tiempo O sea Todavía Kaido No ha sido derrotado Todavía Kaido No está con el puño De ser derrotado Aquí, aquí, aquí Así que todavía Podemos aferrarnos A un triste hilo Un triste y ridículo Hilo de esperanza En el que tal vez Nos cuente algo Aún así Cada vez está más complicado Pero todavía Cabe la posibilidad Pir ¿Quién crees que será El nuevo Nakama De la banda? ¿Y cuándo crees que podrá llegar? Gaimon Y llegará junto A la flota De los Mugiwara Y nada más Mis queridísimos Nakamasuelis De mi vida Y de mi grandísimo corazón Espero que os haya gustado Este vídeo Y si es así Pues ya sabéis Nakamas Ya está dicho Ya todo lo que tenéis Que hacer Está explicado Desde el principio Y desde todos mis vídeos anteriores Tenéis que regalar Un likecito Al Tito Quinto Si os ha gustado el vídeo Y sobre todísimo Sobre todísimo Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis ¿De acuerdo? Que ya os digo O sea Hay que llegar Hay que llegar a 160.000 Ya de ya Es obligatorio Un saludo a Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!